Hola campeones, el día de hoy les compartiré un gran mensaje de Sabgurú, pero en esta ocasión el mensaje no será narrado por mí, ya que encontré esta gran enseñanza traducida por otra persona. Me gustaría agradecerle a quien hizo la traducción, pero he investigado y este gran amigo tiene un canal aquí en YouTube y apenas está comenzando y me gustaría que se suscribieran a su canal para darle el agradecimiento, se llama Cambia Tu Vida y sin más preámbulo aquí los dejo con el video. Hola chicos, en este podcast os hablo sobre una entrevista que le hicieron a Sabgurú, bueno a ver, tiene mil entrevistas y tiene una forma de pensar, una forma de ver la vida bastante impresionante y bastante alentadora. En este podcast quiero contaros sobre el pensamiento y la forma que tiene él de ver las cosas, de que todo en realidad en la vida es fácil y yo lo transpolo a lo que yo pienso. Cada uno tiene una interpretación de ver las cosas y la verdad es que yo pienso en el poder que tiene la mente, el poder que tenemos nosotros en la injerencia de las cosas, en la capacidad de una mente positiva y lo que puedo ocultar esto y esconder. Vamos con el podcast. Él dice que si organizas tu mente a un cierto nivel de organización real, entonces todo tu sistema se acaba organizando, tu cuerpo, tus emociones, tu energía, todos se organizan en una misma dirección. Una vez todas estas dimensiones de ti mismo, cuerpo físico, mente, emociones y finalmente la energía de vida, una vez todo se organiza en una dirección, lo que acabas deseando pasará sin que muevas un solo dedo. Ayuda con un poco de actividad, claramente, pero incluso sin hacer nada se puede acabar manifestando todo aquello que quieres. Si organizas estas cuatro dimensiones en una sola dirección y la mantienes en esa única dirección durante una larga cantidad de tiempo, pasará. Ahora mismo el problema con tu mente es que cada momento estás cambiando de dirección. Es como si quieres viajar a un lugar en concreto y cada dos pasos estás cambiando la dirección en la que te mueves, pues acabas por no avanzar. La pregunta sobre si alcanzas tu destino, es muy remota realmente las probabilidades que tienes para ello, pero ocurrirá por una oportunidad de la vida. Así que si organizas tu mente internamente todo el sistema de estas cuatro dimensiones de lo que eres ahora mismo en una sola dirección, si lo haces, cualquier cosa que desees sucederá. Pero ahora mismo, si miras tu vida, todo lo que has deseado hasta ahora no ha ocurrido y has acabado por querer conseguirlo igualmente. Organizar tu mente significa alejarte de esa forma, ese estado que tienes impuesto, ese estado compulsivo de actividad y pasar a un estado consciente de actividad. Quizás has escuchado a personas hablar de que han deseado cosas lo suficientemente fuertes en la vida y a pesar de las adversidades lo han acabado consiguiendo. Generalmente estos acontecimientos les ocurren a personas que tienen fe. Y según dice la ciencia, hay regiones del cerebro que solo se activan con la fe. Hay regiones del cerebro que solo se activan si crees en algo, Dios, Allah, destino, lo que tú quieras. De lo contrario esas regiones acaban muriendo. Ahora digamos que quieres construir una casa. Si empiezas pensando, quiero construir una casa pero necesito 500.000 y ahora mismo solo tengo 500 en el bolsillo así que no es posible, no es posible, no puedo, no es posible, no es posible. En ese momento en el que dices no es posible, también dices en lo alto no lo quiero. Por un lado estás creando un deseo de que quieres conseguir algo en la vida y por otro lado estás diciendo que no lo quieres realmente. Teniendo este conflicto, nada puede suceder. Si quieres que la vida suceda de la manera en la que tú quieres que suceda, de la manera en la que quieres vivir, debes darte cuenta de que depende de ti porque ahora mismo el mayor lastre para tu felicidad y bienestar es este. Si eres infeliz, la única y única razón por la que eres infeliz es porque la vida no te está pasando de la manera en la que tú quieres que te pase. Eso es todo. Pero amigos, si la vida no sucede de la manera en la que deseas eres infeliz, pero si la vida ocurre de la manera en la que crees que ocurrirá, ahí eres feliz. Es tan simple como eso. Entonces, si la vida tiene que aparecer ante ti de la manera en la que tú quieres que lo haga, primero debes saber cómo están pensando, cómo descentrados están en tus pensamientos, cuánta estabilidad tienen tus pensamientos. Esto es lo que determina a dónde van tus pensamientos y dónde irías tú con ellos para que se conviertan en realidad o no. También debes entender cómo no crear impedimentos para tus pensamientos, esos pensamientos negativos que te lastran en ese proceso. ¿Es algo posible o no es posible? ¿Qué es posible y qué no es posible? No es tu problema. Es que no es tu problema. Es el problema de la naturaleza, del destino. Tu problema debe ser sólo el esforzarte en lo que quieres. Estás usando la experiencia de la vida como un básico para determinar si algo es posible o no es posible. En otras palabras, tienes que decidir que lo que te suceda ahora mismo en la vida te sucederá después. Esta es la desgracia de la humanidad y del espíritu humano. Lo que no te ha pasado en la vida te sucederá mañana, porque los seres humanos son capaces de hacer lo que suceda mañana. Así que, lo que es posible o lo que no es posible no es tu problema, no es de tu incumbencia. Es problema de la naturaleza, problema del destino. Es el destino quien lo decidirá. Tú sólo céntrate en ver aquello que realmente quieres y esfuérzate por ello, porque si tus pensamientos están enfocados en una manera poderosa, sin ninguna negatividad, sin pensamientos negativos que lo lastren todo abajo, definitivamente acabará sucediendo. Todo lo que vemos hoy, lo que la ciencia está probando es una reverberación de la energía, es una vibración, tus pensamientos también son vibraciones, son ondas. Si creas un pensamiento poderoso y lo dejas salir, siempre se manifestará. Por lo general, las personas no usan la fe como una manera de remover la negatividad de sus pensamientos. Hoy, una vez te has convertido en un ser humano pensante, tu fe ya no es tan profunda y no importa cuánta fe crees que tienes, siempre hay dudas en tu interior que salen a la superficie. Ahora mismo la manera en la que tu mente ha sido creada, en este momento, si Dios hubiese estado aquí delante tuyo y realmente delante tuyo, tú no te rendirías ante él. Estarías investigando si es Dios de verdad o no lo es, o si está aquí o si no lo ves. Con este tipo de mentalidad no deberías desperdiciar tu tiempo en tener fe. Tienes una alternativa que se llama compromiso. Si realmente te comprometes contigo mismo a crear aquello que quieres, debes una vez más organizar tus pensamientos tan fuerte que no le dejes lugar a la creencia de si es posible o no si es posible, si suceda o no. No hay ninguna prisa en el proceso. Tus pensamientos fluyen en lo que tú quieres. Una vez hagas esto, el destino, la naturaleza, Dios, aquello en lo que creas, seguirá tus pensamientos. Así que para crear aquello que realmente quieres, lo primero que debes tener claro es esto. ¿Dónde se manifiestan tus mentes? ¿Dónde se manifiestan tus pensamientos? Esto es lo que quiero. Si es lo que realmente quieres, debes mirarlo, porque muchas veces en tu vida sucederá algo en lo que digas es ahora, el momento que estabas esperando y no lo es. Te das cuenta de que habrá otro más adelante y otro más adelante y otro más adelante, pero para darnos cuenta de aquello que realmente queremos debemos explorar y una vez lo veamos con absoluta claridad debemos esforzarnos en ese continuo proceso de pensamiento positivo y visualización de lo que queremos. Una vez que eres capaz de mantener esa línea de pensamiento continuo sin cambiar de dirección definitivamente es algo que acabará sucediendo en tu vida o literalmente manifestarse como una realidad. Cada escenario de tu vida te lleva a la dirección de tus pensamientos y si estos son positivos o están enfocados en lo que realmente quieres tarde o temprano se convertirá en una realidad. Ya lo sabes, ya tienes en mente visualizado de forma clara lo que quieres. Es aquello con lo que te dirás esto es, es esto lo que quiero. Ya sabes, sabes que consiguiéndolo todo estará bien en tu vida. Debes tener claro que aquellos que realmente quieres no es ser repetitivo esto, sino es tenerlo claro. Debes tener una visión clara de lo que realmente deseas. Si no sabes lo que quieres, la creación no sucederá. Si buscas lo que cada ser humano quiere, la respuesta va a ser, quiere vivir alegre, tranquilo. En términos de relaciones quiere ser amado y también amar. En otras palabras, lo que un ser humano quiere es felicidad para él mismo y felicidad para su alrededor. Esta felicidad en tu cuerpo se llama salud y placer. En tu mente se llama paz y alegría. En tus emociones es amor y compasión. Y en la energía es bendición y éxtasis. Esto es lo que el ser humano desea. Estudia una carrera, consigue un trabajo, hace dinero, construye su carrera, construye una familia, va a un bar o a un templo, pero sigue buscando lo mismo. Felicidad en él mismo y felicidad a su alrededor. Si esto es lo que queremos crear, pienso que debemos tener la dirección correcta a nuestras mentes y el objetivo claro para crearlo. Lo único que tienes que hacer es comprometerte contigo mismo. Para crearlo, cada mañana comienza tu día con ese pensamiento en la cabeza. Que hoy, allá donde vaya, llevaré mi optimismo, la alegría y pensamientos para ayudarme a mí mismo y a la gente de mi alrededor. Si fallas cien veces al día, ¿qué importa? Porque para una persona con propósito no existe la palabra fracaso. Si fallas cien veces, no son cien fallos, son cien lecciones que debes aprender. Si te comprometes para aquello que realmente deseas, tu mente se organizará. Y una vez tu mente se organice, la manera que tengas de pensar será la manera que tengas de sentir. Tus emociones se organizan. Una vez tus pensamientos y emociones se organizan, lo siguiente en la lista es tu energía. En la misma dirección. Una vez tus pensamientos, emociones y energías se organizan, tu cuerpo es lo que le sigue. Cuando estas cuatro dimensiones están organizadas en una dirección, tu habilidad para crear y manifestar lo que quieres, te das cuenta que eres el creador de tu propia vida, de tus sueños y de tu destino.